Lo que vamos a hacer es una receta muy sencilla, en este caso vamos a utilizar las cocochas, una parte muy noble y gelatinosa del bacalao y vamos a hacer una receta sencilla, sencilla que es cocochas de bacalao al pil pil. Una receta sencilla, rápida, para quedar muy bien con nuestros hormigos. Para ello los ingredientes que vamos a utilizar es un poquito de ajo, un poquito de guindilla y las cocochas de bacalao. Pondremos el ajo picado, a dorar, con un poquito de aceite de oliva, añadiremos la guindilla y cuando el ajo empiece a dorarse, lo que haremos será rápidamente meter las cocochas. Estas cocochas no tienen necesidad de darle punto de esa, porque ello ya tiene el punto equilibrado. Metemos las cocochas, dejamos que entre el calor, una vez que entre el calor, soltará la gelatina, muy importante como consejo, siempre dejad que la gelatina suelte cuando estamos trabajando con el bacalao, y no tiene que ser una temperatura muy abrasiva. Movemos lentamente, lentamente, de forma que nos vaya soltando la gelatina, y si lo hacemos fuera del fuego, también nos irá muy bien. Listo. Listo.